Hola, mi nombre es Enrique Chaque Azuaga, soy CEO de Doing Global. Doing Global celebra 10 años de vida impartiendo y brindando programas de educación superior para todo el mercado hispanoparlante del mundo. En este marco hicimos este encuentro donde celebramos junto con los profesores este aniversario y además discutimos y conversamos acerca del futuro de la educación, de cómo impacta la tecnología en el futuro del aprendizaje. Para eso invitamos a Cristóbal Codo, uno de los mayores especialistas en el área, que conversó con Fernando Ortiz, que es socio, fundador y director académico de Doing Global y queremos compartir con ustedes los aspectos más importantes de esta celebración, que fue un encuentro muy rico en contenido también. Estos 10 años de Doing Global nos generan, mirando al pasado, muchísimo orgullo y por eso lo celebramos, pero sobre todo, y de esto se centra el contenido que vamos a compartir con ustedes, es la ilusión y el entusiasmo que nos genera el futuro en todo lo que es la transformación educativa y de cómo se va cambiando y transformando nuestra forma de aprender y desarrollarnos en nuestra carrera profesional. Hola, ¿qué tal? Soy Cristóbal Codo. El reto no es adivinar el futuro, sino que es ser capaz de adaptarnos, contar con las herramientas para enfrentar un futuro en transformación. En ese sentido, quiero celebrar los 10 años de Doing Global por la extraordinaria labor y poner especialmente en el centro de esta celebración a los docentes que creo que son los que hacen una diferencia gigantesca en un momento donde estamos pensando que el aprendizaje está cambiando a una velocidad, se está descentralizando, ocurre los 365 días del año, las 24 horas del tiempo, ocurre en 3D y para que eso ocurra tenemos que estar abiertos a aprender de quienes nos rodean y esta comunidad creo que está en las mejores condiciones para eso. Todo lo mejor. De primero que nada, quiero agradecer la invitación. Es un placer sumarme a este aniversario de los 10 años y también decir que me parece realmente loable la tarea que hacen de acercar el conocimiento a un segmento cada vez más amplio de la población. ¿Sí me escuchan, no? Y quería destacar una idea que plantó Enrique para arrancar. ¿Qué tiene que ver con esto que yo creo que es esencial, que es la descentralización del conocimiento? El conocimiento ya no solamente reside en unos pequeños hitos dentro de la sociedad, sino que hoy día hay una masificación de espacios de producción de conocimiento, de oportunidades de aprender, de oportunidades de generar conocimiento y hoy día las universidades coexisten con muchísimos otros actores protagonistas que permiten una enormidad de oportunidades de formación. Eso es un escenario de innovación y de oportunidad enorme, pero también es un escenario de enormes retos para aquellos que han optado por un modelo más tradicional centrados solamente en la transferencia de información. Estamos en un momento que yo creo que es realmente fascinante, en un momento en que las máquinas empiezan a desarrollar capacidades que simulan mucho de las habilidades humanas, no solamente en el conocimiento de imagen, de sonidos, de voz, sino que empiezan a repetir ciertos procesos que son muy similares a los procesos cognitivos. Es decir, esta vieja idea de Peter Drucker de que estaban los trabajadores de cuello azul y los trabajadores de cuello blanco, y los trabajadores de cuello blanco estaban en una mejor posición para entrar a la sociedad digital, hoy día queda un poco en entrejuego, porque hay muchas habilidades de un trabajador de cuello blanco, como un buen diagnóstico médico, como una asesoría a un juez, que empiezan a asistirse a través de sistemas automáticos. Y esto es bien interesante porque mientras algunos ponen el énfasis en anunciar como profecía que aumentarán los riesgos de desempleo, otros plantean una discusión que yo creo que es mucho más interesante, y es reflexionar en términos de cuáles son las habilidades que no habrán de ser reemplazadas por sistemas, y que podremos nosotros poner especialmente énfasis cuando queremos formar a profesionales del siglo XXI. Profesionales que no van a estar viendo las máquinas como un adversario, como nos muestra Hollywood, sino que como un complemento. Y ahí nos podríamos preguntar cuáles son las habilidades que desarrollan los sistemas automatizados y cuáles son las habilidades que desarrollamos las personas que no pueden ser automatizadas. Sabemos que los sistemas inteligentes, en contextos muy preestablecidos, donde hay reglas claras, son muy útiles. Pero muchas veces a todos nosotros en el día a día, para qué decirle la pandemia, nos toca navegar en contextos de muchísima incertidumbre, y es ahí donde entonces podemos poner un énfasis en cuáles son esas capacidades de adaptación contextual, donde no solamente prima lo racional, sino que también lo emocional, donde nosotros podemos generar un papel fundamental. Muy bien lo planteabas tú, Fernando, esta idea de navegar en contextos de abundancia de información, que es una de las características de la época en la que vivimos. Nos despertamos, tenemos un montón de WhatsApp, de mensajes, de correos, de notificaciones, de actualizaciones, de videoconferencias por las que participar, de textos que nos interesaría leer, de noticias. O sea, la verdad es que el volumen de información que se genera, algunos dicen, un día en el New York Times se genera tanta información como la que podría haber tenido acceso una persona en el siglo XVI o XVII durante toda su vida. Tenemos un reto, que no es solamente filtrar información, que por supuesto es muy muy importante, esta idea de la infoxicación y generar como profesionales ciertas estrategias para ponderar el ruido de la señal, lo que es sustantivo de lo que es complementario, sino que además escaparnos un poco de esta falsa promesa de que con mucha información vamos a ser personas profesionales informados, vamos a ser profesionales competentes. Mucha información no nos va a alcanzar para navegar en estos contextos. Y entonces la pregunta que podríamos hacer es, ¿cómo generamos los filtros para acceder a la información sustantiva, para identificar las fuentes que son más relevantes? Y yo diría no solamente para eso, sino que para estar en un proceso de aprendizaje permanente. Eso sí que es mucho más difícil, porque podemos estar todo el tiempo leyendo, pero no reflexionando sobre la información. Te lo planteo de la siguiente manera. Es muy distinto conocer que comprender. Nosotros podemos conocer mucha información. Nosotros podemos conocer cuáles son las ciudades más bonitas de Europa. Pero no necesariamente vamos a comprender lo que significa vivir en esas ciudades. Y a veces las tecnologías digitales, para la educación, pero también para navegar en la vida normal. Son muy útiles para conocer, pero la comprensión se desarrolla a través de otros espacios, de otras oportunidades. Cuando generamos vínculo, cuando construimos una experiencia, cuando somos capaces de traducir esa información en un conocimiento que realmente tenga valor. Gracias. 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 Gracias.